Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 0500 DHARAMSHALA, India, el Dalai Lama instó a todos los tibetanos a prepararse para una larga batalla con el gobierno chino, tras cumplirse 60 años de que el líder espiritual tibetano se exilió al norte de la India durante la represión de China en el Tíbet. Para conmemorar la ocasión, se celebró una ceremonia en la que participaron unas 4000 personas, incluidos exiliados tibetanos, en la ciudad de Dharamsala, donde el gobierno tibetano en el exilio tiene su sede. El Dalai Lama expresó la necesidad de continuar preservando la tradición y cultura tibetanas, destacó la cadena NHK. En tanto, el líder del gobierno tibetano en el exilio, Lopshan Shangai, fustigó la política de China en el Tíbet, al señalar que los últimos 60 años han estado llenos de tragedia y dolor. El Dalai Lama reiteró tras la ceremonia que los tibetanos no buscan la independencia, sino tan solo sus derechos y autonomía. El gobierno chino rechaza reanudar las conversaciones para una autonomía de alto nivel, tal y como ha solicitado el gobierno tibetano en el exilio. Pekín cree que el Dalai Lama lidera una campaña pro-independencia, NTX y GBMEV calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.